en el anterior vídeo llegasteis a los 600 likes pidiendo más vídeos de ciprínido pues aquí nos hemos reunido hoy preparado con los carretes de ninfas seca y nos vamos a vamos a hacer una sección pescando barbos a ninfas como le vi comer la ninf a macho se las saben todas las aventuras donde vas a gusto ver el contramasía cada día una aventura muy buenas chicos bienvenidos a una nueva aventura de travesía rural hoy una aventura bigotuda una aventura de ciprínidos como en el anterior vídeo llegasteis a los 600 likes pidiendo más vídeos de ciprínido pues aquí nos hemos reunido hoy mi amigo pedro buenas yo y lula que está la cámara estamos aquí los tres mosqueteros preparados con los carretes de ninfas de seca y nos vamos a vamos a hacer una sección pescando barbos a ninfa así que me lo preguntaréis en el vídeo qué equipo llevas pues yo llevo en este caso una línea madre de 0 20 he probado el otro día que va muy bien los pompones de alfarrás no porque como lo coma el barbo sino por cómo deriva la ninfa y arriba le he puesto una ninfa de 3,8 pedro tú que llevas yo pues un invento que hemos hecho aquí con ova a ver si cuela un pompón que es como con el color de imitación a la ova que vamos a ver si vamos a probarle a ver si funciona y un perdido de 3,8 de falangista por lo que vea no son las nueve de la mañana tenemos en torno a las tres horas para pescarles así que tenemos mucho mono nos vamos a meter para el río y vamos a ver a vivir una nueva aventura las calles sí señor venga vamos a por veros ahora se han quitado un poco no ya voy a llamar, ya va, ya va, ya va, ya va dale, dale, dale hilo, dale hilo tranquilo ¡Ya empezamos! ¿Es el alfarrás castellano o no? Tranquilo, tranquilo. ¿Eh? ¿Qué te pesabas tú los barbitúricos? Esto es un entrenamiento para alfarrás ya. ¡Vaya pasada, Lula! El alfarrás castellano, ¿eh? Cuidadito con los barbos, ¿eh? Sí, me ha gozado, niño. Porque se baja, cabrón. Así como si te baje, cuidadito. Poco a poco. ¿Qué tal la JMC con los barbos? Increíble, increíble. Esto es un cañón. Esto es un cañón. Es negrito, ¿eh? Es macho, creo. Es un cañón, amigo. Se va. La caña a tope. Y ahora recupera, recupera. Eso, ¿ves? Que cuando te ven, que parecen que están muertos, pero cuando te ven... Es una salvajada. ¿Te has metido? No. Es una salvajada. Ahora sí, compañero. Es una salvajada, amigo. A la anifa de arriba, ¿no? Sí, a la anifa de arriba. ¿Qué tal con los barbos castellanos? Increíble. ¿Eh? Increíble, increíble. Te da un kilito y pico, así, ¿no? Un kilito largo, sí. Y fíjate qué pelea te ha dado. Imparables, ¿eh? Auténticos misiles. Putos misiles, chaval. Misiles de río. Increíble. Venga, a la agua con él. Ahí va, ahí va, ahí va. Adiós. Adiós, Manolo. Buen viaje. Bueno, pues quitaste el bolo, el primero de la mañana. Sí, señor. Vamos a ver si tiene suerte el Pedro, que ahí le tenemos concentrado. Y damos unos lances, ¿eh? Eso es. Venga, seguir. ¡Ya le tiene, Pedril! ¡Buah! Es bueno, ¿eh? ¿Tiran, Pedro? ¿Cómo tiran, amigo? ¿Qué, Pedril? ¿Dobla, no? Joder, que dobla. Que dobla y que le pare. Mira, 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 ¿dónde está? Está al otro lado del río, tío, ya. Está al otro lado del río. Imparables, ¿eh? A la uva no, a la uva no. A la uva no. Vaya fotones esto, ¿eh? Si le sacamos. ¡Uf! Vaya barbitúrico, chavales. Va, puta esa cadera. Sí, déjale ya caer. Qué bueno, chavales, chavales. Sácala de ahí, sácala de ahí, sácala de ahí. Que te ha metido ahí, chaval. Si tienes que dejarte... Es que es muy bueno, ¿eh? En serio, le tengo a Pedrín. Déjale caer ahora. Mira, si tengo medio copo metido. No se rinde. No se rinde. Arriba, arriba. He tenido que dejar porque... Sí, viene la rima de arriba. ¡Vamos! ¡Vamos y barbaco! ¡Vamos y barbaco! Hostia, sí que es bueno, sí. ¡Uf! Pero es bueno de verdad. ¡Vamos, que bien! ¡Madre mía, qué cacharro es, eh! A la ninfa de arriba, ¿eh? Sí. A la falangista, tío. Vaya pedazo de tarugo. Enséñárselo un poco a cámara. Estás temblando todavía, ¿eh? Vaya sudada. Vaya pelea, te digo, ¿eh? Ostras, está muy lleno. Es hembra, ¿eh? Sí. Una bonita hembra. ¡Qué cabezón! ¡Qué increíble, barbo! Ha sacado nuestro amigo Perderín. Vaya sudada. Vaya sudada. Venga, los primeros de la mañana. ¡Al agua con él! Este marchará. Vaya hembra, chaval. Vaya hembra. Ahí va, ahí va. No, no, se dejan caer, ¿eh? Dejan caer. Ahí va el tío. Ahora se recupera. Bueno. Bueno, sí, señor. Ahora falta librar el bolo. Ahora pablete. Me falta a mí. Venga. Sí, señor. Vamos a seguir dándoles que se nos va a la mañana. Un poco más. Ya está con otro Pedrín. No me ha dejado ni coger la caña el tío. Pero si no te ha recuperado todavía. Del primero. Y ya tienes el segundo. Se ha quedado en la ova, ¿eh? Cago en la puta. ¿Se ha metido? Sí. Yo cuando eso... Le muelle. Le agarro y le aprieto. Le aprieto y tiro de él, que es el segundo. Ahora, 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 ahora. Este sí que es macho. Este es machito. Este es macho. Va que sudada. Cuidado la caña, ¿eh? Como los atudes, ¿no? ¿Y que viene o no? Sí que viene, sí. Ah, sí. Sí, dale, dale. Dale, veo. Aquí viene, sí. No, macho. Se ha enredado por eso que está. Sí, hombre, sí. Viene enredado. Viene clavado con la nifa de arriba arriba y con la otra la cola. Ah, ha entrado. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Al pompón de ah, 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 ah. Sí funciona, el pompón o va. El pompón o va, ah, 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 ah. Mírame qué bueno. Cabeza 3,8, ¿no? Sí. Sí que funciona, sí. Bueno. Pues bien. El segundo de la mañana, ¿no? Otra que hemos escogido. Da gusto ver el contravesía. Cada día una aventura. El segundo de la mañana. Nada, otra pelea buena que nos ha dado, sí. Venga. Ya lleváis tres. Al agua con él. Adiós. Adiós, jabalí. Todos oís han caído, macho. Sí. Venga, por otro. Muy buena, sí señor. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo le vi? ¿Cómo le vi comer la ninfa, macho? Dale, tiene Pablo. Están locos, eh. Me cago en la mano, macho. Y ellos no saben lo que está pasando porque se piensan que es un pez. Ay, Rubín. Pásame, Lula. Ve, se tiran a por ella pensando que está haciendo espamientos o algo. Vaya, vaya, vaya. Te parte la caña, tú. Es que te parte del brazo, eh. Y cuando te piensas, ¿qué le tienes? ¿Qué le tienes? Dentro. Vamos. Podéis ver, tengo este en la sacadera que no le he soltado y Lula ya está trabajando otro ahí. Poniendo su equipo al límite. Ahora sí. Se te soltó, ¿no? Bueno, chavales. Pues el primero de la mañana ya me tocaba a mí. Fijaros qué bonita rubina. Una bonita hembra. Qué bonito pez. Que salió a nuestra ninfa de arriba, la falangista llevo yo también arriba. Venga. Al agua con él. Adiós. Bueno, no sé si llevaremos... ¿Qué llevaremos? ¿Media hora? Media hora. Pues media hora y ya veis los peces que hemos clavado en un momentín. Así que nada, vamos a seguir. Que nos lo estamos pasando como niños pequeños. Venga, a darles caña. Y ahora yo, por ejemplo, tengo aquí, pero no hay tantos. Pero bueno, que es que es igual. Ya irán. Mírale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Manolo, que te estaba viendo puesto ahí. Estaba viendo puesto ahí. ¿Dónde vas? Mírale. Es que son misiles. Misilítico. A ver si le puedo meter así pronto. Y no me da mucha pelea. ¡Oh! Falló. Fallé, amigo. Y eso se paga, ¿eh? ¡Uh! Mira la caña, tú. ¡Uh! ¡Uh! ¡Isparable! ¡Otro! Se la saben todas, ¿eh? Se la saben todas, ¿eh? ¿Te han partido? ¿Eh? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! La oma ahora, mira. Misilíticos. ¿Cómo trabaja este hilo del decalón, tú? ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado a decir! ¡Uh! ¡Chavales! Me ha hecho bajar. Río abajo. Le tengo aquí metiendo un pozo. Son auténticos misiles, de verdad. Increíbles. Río abajo. ¡No! Es otra cosa que hay que probar. Vamos, dentro, 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 dentro. Es que viene robado de la aleta, chicos. Se ha robado de la aleta el pompón. Por eso me ha pegado este peleón. ¡Uh! ¡Vaya pelea, chavales! Bueno, chicos, pues segundo pez del día. Lástima que venía de la aleta. Pero mirad qué bonitos barbos. ¡Qué pelea me ha dado el tío! ¿Cómo venía de la aleta el pompón? Pero bueno, no se puede decir que la haya pescado. Me ha pescado él a mí. Venga, al agua con él. Adiós. Mírale cómo va. A la muela. Bueno, vamos a seguir. De momento pican. Así que vamos a aprovecharlo. Vamos a seguir metiendo caña en las nifas. ¡Uh! Estoy diciendo, están aquí en la ova delante mío. ¡Uh! Peleón, sí. Que están duros ahora. No pican mucho. Tienes una bola ahí grande, ¿eh? Ya le ha pasado, ¿no? Está enganchado la ova. Apretale un poco. Ya le ha pasado, ya le ha pasado. ¿No? Pero la ha visto y quiere volver. ¡Uh! No está en la ova. La ha visto y quiere volver, ¿no? Ya va para abajo. Ya va para abajo. ¡Uh! ¡Cómo pesa esto, chaval! Se la saben todas. ¡Cómo pesa! Se la saben todas. ¡Cómo pesa esto! Se la saben todas, macho. ¡Muy bien! A ver si me ve a mí. Y se espanta un poco, macho. Ya te está subiendo. A ver si te lo puedo echar yo. Para que no te has que bajar mucho. No le veo. ¡Guau! Que sigue subiendo. Pelea mortal, ¿eh? No es tan grande, macho. Pero te está dando un peleón. Tiene mucho agua ahora, ¿eh? Están con subido. Ya va para allí. Ya va para el rebufo. Para allí para abajo. Déjale, caer, 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 caer. Ya está. ¡Uh! ¡Uh! Están con grandes de tamaños de los pesos. A ver. Seguro, compa. Seguro. Ya nos han soltado el agua y están como toros ahora. ¡Qué bonito! Rubín, Rubín. Marcas de guerra tiene ahí. En algún anuncio o algo. Venga, al agua con él. Adiós. Bueno, chavales, pues teníamos dos horas de pesca. No nos queda mucho. Acaba de sacar una pieza lula. Vamos a pegar los últimos lances. Y a ver si tenemos suerte de alguno más. Así que nada, venga. Vamos a mojar las nifas. Sí, 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 sí. Pensé que se volvió enganchado. Sí, a mí me pasó ayer. Como son como tablones... ¡Vamos! 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 ¡Buf! Ahí viene bajando. A ver si te le puedo echar yo, hombre. No estás que bajar tan. Es que va como un toro para abajo. ¡Uh! Ya le tenemos ya. Está fuera del agua, el cabrón. ¡Uh! Está ahí, pero sigue... Está ahí, pero sigue fresco. ¿Dónde está? Está cerca de ti. Espera. Ahí sí. ¡Uy! Ahora sí, dentro. ¡Dentro! ¡Joder, macho! ¡Vaya pelea! ¡Vaya peleón! ¡Uh! ¡Se machaca en el brazo! ¡Se machaca en el brazo! ¡Estos bigotudos! A la ninfa de... ¡Abajo! ¡A la ova! ¡A la ova! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Otro de Pedrín! ¡Uh! ¡Wow! ¡Cómo dobla! ¡Cómo dobla la cañita! A ver si se tiende a meter ahí el tío. Y no te has de bajar mucho. ¡Wow, wow, wow! ¡Ya nada, ya nada! ¡Ya va como un avión! ¡Como un avión! ¡Como pelean, eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tengo una paliza hoy terrible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene, bro! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡A la ova viene, eh! ¡Viene a la ova! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, pero ya le tienes muy dominado! ¡Ostras, el Seward, eh! ¡Se agota así, eh! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Es bueno también, eh! ¡Sí, es bueno, sí! ¡Este sí es bueno, gopa! ¡Para ser de los últimos! Bueno, pues el quinto, el sexto ya, ¿no? De la mañana. El séptimo va a ser este. ¡A la ova entró! ¡A la ova! ¡A la ova, ninfa! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡A la ova! ¡A la ova con él! ¡No vas! ¡Ovisiles! Bueno, chicos, pues hasta aquí la aventura de hoy. Espero que hayáis disfrutado junto a nosotros. Nosotros la hemos gozado como niños pequeños. Mucho, mucho, mucho. Nos han puesto los barbos, el equipo al límite. Una gozada muy efectiva. La ninfa de ova. La ninfa de ova. Ha clavado cinco... No, ha clavado seis. Ha sacado seis. Siete he sacado. Ha sacado siete y seis han sido a la ninfa de ova. La verdad que es muy efectiva. Una cabeza de tres con ocho era, ¿no? Tres con ocho. Bueno, pues lo que quieras. Depende en lo que estés. Así que nada, este truquillo os dejamos aquí para que pesquéis los barbos a ova. Deciros que si os ha gustado el vídeo, like al vídeo, ¿no? Like para traer más vídeos disciplinidos, para saber que el trabajo está bien hecho y para que me den ganas de seguir trayendo contenido al canal. Si no estás suscrito, que lo sé, que lo estás viendo y no estás suscrito, suscríbete al canal. Y poco más que deciros. Deciros que nos podéis seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y hasta la siguiente aventura. Chao. Nos vemos. Hasta la siguiente. Hasta la próxima, chicos, chicas. Chao.